de lado a lado por primera vez lo hacemos en esta pista de baile ustedes verán algo absolutamente distinto raúl suazo ha venido está en el gran show y baila con carolina cano eduardo raúl y la bailarina es y mía miren de lado a lado el tema la llave de mi corazón yo escuchaba el otro día una emisora radial un psiquiatra doctor luis daba consejo matrimonial le pido que me dé solución pues tiene la llave de mi corazón solo quiero que me beses con un besazo mírenlo, mírenlo igualitos yo te quiero que haga tocar en mi conga y me ayúdame un carnet de poeta y trova desenformaré vida y andar en el avión it's moving in, moving on mire que vaya a ti son te pido que me dé solución pues tiene la llave de mi corazón free to move on yeah baby te pido que me dé solución tú tienes la llave de mi corazón ¡Fabuloso! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ahora yo no tengo un papi sino dos a la cuenta de tres, dos, uno por favor el público pone el puntaje que cree merece este baile y le pregunto a Pachi Valle Riestra a Pachi o a Morela, perdón bueno que placer Raúl verte en la pista nuevamente eres un campeón realmente qué hermoso cuarteto que hemos visto esta noche qué sincronización pero hablemos de la pareja que concursa Carolina y Eduardo es una pareja que quisiera verla en la final, es una pareja que ha mostrado solidez constancia, entrega en cada coreografía que han mostrado a través de los sábados y eso para mí merece que lleguen a la final claro que sí ¿estamos? el cha 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 elegante, mucho más suave que el mambo estuvo estupendo, a mí me encantó a la cuenta de tres, dos, uno paletas son miembros del jurado nueve, nueve, ocho y hay un voto secreto más el voto del público dice la esto es, esto es nueve estupendo a Caverino, gracias Raúl esta es tu casa y nos encanta tenerte gracias